¡Hey! ¿Qué onda ruleteros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un Ruleteando Más. El día de hoy, como pueden ver, estamos transmitiendo desde una computadora y les voy a explicar rápidamente por qué. Pues volvimos a semáforo rojo, por lo tanto, no podemos salir, no podemos andar ruleteando como nosotros quisiéramos. Anteriormente lo hacíamos porque ya éramos semáforo amarillo, pero bueno, ustedes han estado viendo que la situación en el país está horrible. Y pues vamos a hacerlo por acá, en una aplicación que se llama Omegle o Omegul, que también es conocida en el idioma inglés. Entonces, acompáñenme en esta nueva aventura en la cual, como ya se acerca el 14 de febrero, vamos a preguntar a la gente cuál es esa pareja ideal. ¿Qué es lo que buscan en un chico o en una chica? ¡Acompáñenme en esta nueva aventura! ¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Estoy perfecto, estoy perfecto, pero quiero verte, ¿por qué no puedo verte? Dime por qué no puedo verte. Tanta belleza, no vas a poder soportar, te vas a cegar. Ciego ya estoy, aquí están los lentes. De México. Y déjame adivinar, tú eres de Colombia. ¡A la verga! Buenísima, amigo, buenísima. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 11. ¿Qué buscas en una pareja? Y ya perdí la virginia, güey. ¡Ay, Dios mío! Un youtuber, amigo. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Hola. Oye, pero dime, ¿qué debe tener esa persona entonces para poder conquistarte a ti? Digo, porque con todo respeto es usted muy atractivo, joven, con todo respeto. No te sonrojes, viejo, tranquilo. Ojos lindos, bonitas sonrisas. Ojos lindos, bonitas sonrisas. ¿Qué le gusta en los videojuegos? Oye, 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 me dicen que allá en Colombia son muy calientes. ¿Es cierto eso? Que sí, que es claro, rey. Ey, ey, me gusta, me gusta eso. Oye, ¿y ya tienes pareja para este 14 de febrero, para este día del San Valentín? Mano, a nosotros los feos nos toca acompañarnos nosotros mismos. A los feos nos toca meternos a omegle. ¿Cómo le digo a usted para enamorar, enamorar? Ay, me puse nerviosa, ya me voy a casar. Oye, cuéntame, ¿y qué fue lo que te cautivó de tu novia o qué te gusta en una pareja? Cuéntame. Sus sentimientos. ¿Los sentimientos? Todo, sus tetas, su culo. No, mentira, no mentira. Oh, sí, sí, claro que sí. No me lo vas a negar. Cambio, cambio, cambio. Claro. Así como ellas, ellas buscan a un hombre guapo, atlético. Obviamente yo no soy nada de eso, ¿verdad? Pero buscan algo así. Hay algunas que son interesadas y así no me gustan. Así no te gustan, no te gustan las interesadas. ¿Quién es más infiel, los hombres o las mujeres? Güey, depende de la personalidad. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es lo que te gusta en una chica? Durante que me pongas cuidado, porque ninguna me pone cuidado bien mal. Uy. Eres un fuckboy. Cuéntame, ¿qué es lo que buscas en un hombre o una mujer en caso de que te guste alguna mujer? Que sea tierno, ¿viste, chaval? Que sea tierno. O sea, que te regale... Que sea más alto que yo. Que sea más grande que tú. Más alto. Ah, ¿cuántos años tienes? Soy chiquito, tengo 13. ¿De qué? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué onda? ¿De dónde eres, amigo? ¿De España? ¿De España? ¡Wow! ¿De dónde? ¿De Barcelona? Ah, rápido. Pregunta seria. Antes de iniciar esta plática, es una pregunta seria. ¿Barça o Real Madrid? Barça. Puño, vieja. ¡Pum! Sí, 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 claro. Hay gente bondadosa. Pues... Los dos somos infieles. Oye, ¿y quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Sí. Las mujeres toda la vida. Son malas, ¿verdad? Son malas. Oye, ¿ya tienes a alguien con quien pasar este de San Valentín? No, amigo, no. Por dos, viejo. Es triste, ¿verdad? Sí, bueno, es triste. No, no sé por qué me preocupe, pero... Bueno, pero con esta... Con esta pandemia está... Está difícil. Está judío. Oye, y cuéntame, pues, ¿qué debe tener entonces una chica para enamorarte a ti? Para que digas tú, a esa la quiero. Ajá. ¿De dónde eres, hermano? De Colombia. De Colombia, parcero. ¿Quién es más infiel, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las mujeres, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Es que yo digo que somos nosotros los hombres. Yo creo que son las mujeres. ¿Por qué? A ver. Porque se ponen bravas y cuando se ponen bravas le pegan los cuernos a uno. Soy cubrebocas, muy bien, porque el COVID está muy fuerte, ¿eh? A ver, que también soy coreana. Ah, ok, eres coreana. Sí, mi mamá es coreana y mi papá es argentino. Ah, no manches. Sí, fue una revolución ahí. No, no, está perfecto. Pues no mucho, no pido muchos requisitos, la verdad. O sea, simplemente con que esté guapa o que sea buena onda. Que sea bueno, que sea, que esté bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que sea una persona bien, ¿no? Ok, perfecto. Oye, ¿y quién? Una persona interesante. Una persona interesante. Sí, es cierto que tenga buen tema de conversación. Siento yo que es muy importante eso. Sí, cierto. Oye, y cuéntame, ¿quién es más infiel, los hombres o las mujeres? Complicado, ¿eh? Una pregunta difícil de examen. Sí, 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 lo dejo a responder. Es la típica pregunta que en el examen te la dejarías para al final y seguramente acabarían. Te la dejarías en blanco, ¿sabes? Sí, sí, sí. El maestro te va a decir, no, se acabó el tiempo y te quita el examen y ya no respondiste, ¿no? ¡Eh, viejo! ¿Qué onda? ¡Eh, me gustan tus aretes, eh! Traes flow, papi, traes flow. Excelente. Me hiciste el día, me hiciste el día. No, no, claro, sonríe, sonríe, papi. ¿De dónde eres, viejo? De Argentina. Simón, güey. De dónde? De México, a la verga. Ah, güey, puro pinche México, a la verga. ¡Puro pinche cártel de Santa! ¡Santa, a la verga, compadre! Sí, 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 sí. ¡Te gusta mucho México! ¡Sí, te gusta! ¡Sí, eh! La comida es muy rica. Eh, los tacos. Los tacos. Me ha tocado tus tacos, sí. Sí. Excelente. Y a mí, a mí de Argentina, eh, bueno, es muy popular el chorizo. Ah, sí, claro. Sí, pues fíjate que me he enamorado nada más cuatro veces. Nada más cuatro. Pues está bien. En toda mi vida. Pero, pues ¿cuántos años tienes? Tengo 18. ¡Ay, cálmate! Yo tengo 20. Está chavo todavía, estamos chavos. Sí, la última, la última, no le quiero llegar porque me da pena y no sé cómo. Tengo un problema de timidez, así que. Pues, si te puedo dar un consejo, eh, es aviéntate, güey, porque en cualquier momento nos podemos morir. La neta. O sea, tú no sabes si el día de al rato, eh, Dios no lo quiera, mueres en algún accidente, o yo muero en algún accidente, y ya no hicimos lo que queríamos hacer, ¿no? ¿No lo ves desde ese punto de vista? De Monterrey. De Monterrey. ¡Uy, la carnita asada! ¡Traigo antojo de carnita asada, carnal! Más que nada la personalidad, o sea, no es tanto el físico, o sea, a mí lo que más me enamora de las morras es que se sepan llevar con uno. Sí, sí se saben llevar, o sea, acá el carácter y el de ella combinan, o sea, hacen una cosa chida, sí. Todavía no hay, me estoy consiguiendo una por aquí para vestir algo o una. ¡Ay, te sale puro hombre, panzón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! 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 ¡Eh, bro! ¡Me noten! ¡Nobody tell me noten! ¡Right, there you go! ¡I gotta take my heart to the old town road! ¡I'm gonna ride till I catch no more! ¡I'm gonna take my heart to the old town road! ¡I'm gonna ride till I catch no more! ¡Hey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Español! ¡Ya está, ya está! ¡Ya estaba sacando mi inglés, carnal! ¡Ok, no mames! ¡Ya, ya, ya está! ¡Eh, ¿dónde estás? ¡Dónde estás, bro! ¿Qué debe tener una chica? ¿Qué debe tener una chica para enamorarte a ti? ¡Latino! ¡Buen culo! ¡Ah, buen culo! ¡Buen culo! ¡Claro! ¡Se vale, se vale! Oye, ¿de dónde son, por cierto? ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Uy, hermano! Me gustaría conocer Ecuador algún día. ¿Dónde? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, carnal? Aquí andamos recuperándonos del COVID. ¡Ah, tienes COVID! ¡Sí, caro! ¡Oye, qué mal pedo! A ver, platícame, ¿qué, cómo? ¡Timón! ¡Ya! ¡Ah, bueno! ¿Qué tuvo que tener esa persona para enamorarte a ti? Cuéntame, ¿qué fue eso que la hizo especial y a ti te encantó? Su atención. La atención. ¿A qué te refieres con eso? De que no siempre nada más es ella, sino los dos siempre. ¿Qué les pasa? Niños, ¿qué pasa? ¿Sí? ¡Yo te conozco! ¡Yo te conozco! ¡Yo te conozco, gordo! ¡Yo te conozco, gordo! Ese vato se ríe como el de los... ¡Pámonos, espéranos, espéranos! ¡Mándame un saludo, mándame un saludo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, niños chingados, a ver, a ver, cálmense, cálmense. A ver, voy primero con el niño que tiene la mano en la boca, a ver. ¿Cómo te llamas, carlan? ¡Dylan! ¡Dylan, Dylan! Eh, un saludo a Dylan. ¿De dónde son? ¿De México? ¡México! ¡México, cabrones! Yo también, yo soy de Veracruz, papá, de México, Veracruz. Perfecto, a ver, ¿Dylan, el de al lado, cómo se llama? ¿Yo? Ajá, tú. ¡Dylan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Dylan, Alan! Y a ver, el del otro. ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Dylan, Alan, Ángel! Y la señorita, hay una señorita por ahí, ¿no? ¡Alan! Yo me llamo Naomi. ¡Naomi! ¿Qué debe tener un chico para poder ser su valentín? Dime, ¿qué debe tener? Puedes ser tierno, ser amable. Puedes atacarlo. Pues, ser tierno, ser amable. Y nada más con eso. Y pues, cariñoso. Cariñoso. Perfecto. No, está bien. ¿Qué onda? ¡Buena, Sech! ¡Este, Sech! ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, ando perfecto, ando excelente. ¿De dónde eres? De Chile, Chile, ¿y tú? De Chile, yo soy mexicano. Ya sé, 7-0, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. No lo iba a decir, pero tranquilo. Buena pregunta. Su sonrisa, sus ojitos. Sus ojitos, o sea, la viste, te sonrió y, pum, te clavó. Sí, le echaba un pecho al tiro así. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué lindo! Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Algo totalmente diferente. Nos encontramos con gente de varias partes del mundo. Estuvo muy, 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 muy chingón. Así que ya lo sabes, si no tienes todavía con quién pasar el 14 de febrero, no te agüites. A lo mejor el amor de tu vida no es de tu país. A lo mejor es de España. A lo mejor es de Venezuela, de Guatemala. ¿Quién sabe? Mi nombre es Gordy Gray y nos vemos en el siguiente Ruleteando. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!